Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Economía de fin de semana en France 24. Los acompaña Daniela Blanton. Hoy vamos a hablar de las más recientes estadísticas que muestran cómo ha evolucionado el empleo para los extranjeros en España, la cuarta economía de Europa, esto en los últimos 10 años. Los empleados legalmente establecidos, es decir, que están afiliados a la seguridad social, suponen el 13,6% del total de ocupados y alcanzan hoy un récord histórico de casi tres millones. En esta década, las afiliaciones han crecido un 75%, tres veces más de lo que crecieron las afiliaciones en general. Dentro de todo este panorama que fue expuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay una particularidad, el auge de los trabajadores latinos. Más temprano le preguntamos las razones de esta tendencia a José Ramón Riera, él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, eso no respondió. La economía española tiene una serie de ventajas e inconvenientes. La primera ventaja es que seguimos necesitando mano de obra, ¿por qué? Porque los nacimientos en estos momentos en España son muy bajos, nosotros, el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto es bastante razonable y por lo tanto, bueno, pues es fácil que nuestra economía adopte e incorpore nuevos puestos de trabajo y da la casualidad además de que el hispanoamericano se aclimata muy bien por el tema del idioma, se aclimata muy bien por el tema, bueno, pues de fácil relación con los españoles y por lo tanto se incorporan muy rápidamente y muy bien a los puestos de trabajo que hay en estos momentos disponibles. Tenemos otro problema y es que la inmigración que proviene de, digamos que de África, le cuesta mucho más adaptarse y aparte entra mucha población completamente ilegal. Por lo tanto, todo lo que proviene de Hispanoamérica en estos momentos en mi país es tremendamente querido por la historia y tremendamente bien aceptado y fácilmente se puede, mucha gente se incorpora rápidamente al mercado de trabajo. En este contexto vamos a profundizar en las nacionalidades. El 31,6 por ciento de los trabajadores extranjeros procede de países de la Unión Europea. Rumanía es el país del que proviene el mayor número de trabajadores, seguido por Marruecos y eso no ha cambiado en los últimos 10 años. Lo que sí cambió fue el resto de países en el top 5 de participación del que salieron China y Ecuador para darle paso a Colombia y Venezuela. Ahora, los colombianos que ocupaban la sexta posición hace 10 años se cuadruplicaron en 10 años y hoy suman más de 220 mil. Hoy son el tercer lugar de procedencia. Por su parte, los venezolanos ocupaban la decimonovena posición de la tabla y ahora son los quintos después de multiplicar su presencia por 10. Pero estas son cifras de empleo legal. Consultamos con nuestro invitado qué papel juega la ilegalidad en estos casos. En estos momentos, la situación ilegal que proviene de Hispanoamérica es mínima. ¿Por qué? Porque aunque entres con un visado de turismo, aquí rápidamente puedes conseguir una oferta de trabajo y rápidamente se te acepta temporalmente mientras legalizas tu situación. Con lo cual, Hispanoamérica no tiene prácticamente ningún tipo de problema de ilegalidad. O sea, tú has podido entrar como turista, en teoría a los 90 días tienes que salir, pero si en esos 90 días recibes una oferta de trabajo, rápidamente el Ministerio del Interior no va a proceder contra ti para tu expulsión. Además, se te da de alta en el régimen de la seguridad social, automáticamente entras en el proceso muy sencillo de convertirte en trabajador legal. Ya lo eres desde el momento en que te dan de alta, con lo cual todo lo demás es un proceso pura y exclusivamente administrativo. El problema no lo tenemos ni, por supuesto, con países como Rumanía, Polonia, etcétera, en la cual la inmigración es dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, no tienen ningún tipo de problema. Tampoco lo tenemos con Hispanoamérica. Nuestro principal problema, y no solo el nuestro, sino el de la mayoría de la Unión Europea, es de los inmigrantes ilegales, que además, además, no tienen demasiado interés en trabajar. Y me refiero a los subsaharianos, que entran de forma ilegal en España y que, bueno, pues, terminan de alguna manera metidos dentro de la economía informal. También vale la pena analizar qué tipos de actividades ejercen los extranjeros que llegan a España. Según las estadísticas más recientes, estos representan el 44% entre los trabajadores del hogar, mientras que en la agricultura, más de una tercera parte viene del extranjero. Y en la hostelería, tres de cada diez son extranjeros. Este incremento de trabajadores foráneos está dando, además, con menores tasas de segregación ocupacional. Esto quiere decir, según el gobierno, que ganan presencia en más sectores y cada vez son más de trabajo calificado, aunque siguen teniendo mucho peso en algunas, como el trabajo doméstico o los cuidados del hogar. Hasta aquí este episodio de Economía de France 24 de fin de semana. Es un gusto acompañarlos.